De Dezco a Utu, estoy comprometido con los intendentes del norte. Cuando me vaya del gobierno tiene que quedar la base en el regional norte de un politécnico autónomo, público y adaptado en cada lugar al terreno social y geoeconómico. No es lo mismo Rivera con su forestación y sus posibilidades madereras que Belén con su oveja. El país tiene un conjunto de identidades y hay que interpretarlas en la entraña de sus oficios. Y eso necesita una formación adecuada al medio. Pero esa formación no debe olvidarse de que somos un país frontera y que estamos en la etapa de la integración y hay que mirar del otro lado del río y hay que hacer cosas con la gente del otro lado del río y hay que abrir las puertas que vengan de allá a estudiar e ir allá a estudiar y traer profesores de allá e ir. Hay que mirar como un interlampo. ¿Por qué? Porque nos estamos juntando a los tumbos como podemos, intentando construir. Un alero, un alero que nos multiplique y nos defienda por su conjunto frente al porvenir. Un alero, un alero que nos cubra con su oveja.